Un saludo para toda la gente de Varadero, tranquilos, fue una elección muy tranquila desde el punto de vista de, primero que participó cerca del 80% del padrón, que eso es muy importante, y después fue una elección muy tranquila, no hubo grandes problemas en la escuela, así que es parte de la fiesta de la democracia que el pueblo se expresa, y bueno, en este caso le dio el total apoyo al Intendente, así que de nuestra parte lo felicitamos ayer, después de que ya se conocían todos los números, y bueno, aprovechamos para felicitar nuevamente al Intendente porque hizo una excelente elección, y bueno, va a ser el próximo Intendente durante estos cuatro años que viene. Nosotros no llegamos al piso, que era lo que pretendíamos de que pueda ingresar uno de los concejales, pero tranquilos porque se trabajó, se militó, y bueno, después es la que decide la gente. Durante el proceso de votación, ¿tuvieron alguna problemática con sus boletas, como si pasó en otros partidos? No, 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 yo estuve todo el día ahí en la escuela y prácticamente no hubo muchos inconvenientes. Puede haber algún caso puntual de alguien que se lleve una boleta o algo, pero no he visto inconveniente. Fue una votación muy tranquila, la gente fue, votó, se expresó, y bueno, hoy tenemos por cuatro años la reelección del Intendente, se incorporan otras fuerzas del Consejo Deliberante, que eso es bueno y es sano para la democracia, porque permite que las minorías también tengan representación en el órgano legislativo, así que desde ese punto de vista es muy importante. ¿Esperaban desde tu espacio este porcentaje de concejales de otra fuerza dentro del Consejo Deliberante? Sí, se veía por el resultado de las PASO, nosotros mantuvimos los mismos votos que tuvimos en las PASO, lo que pasa que al aumentar la cantidad de votantes eso te disminuye el porcentaje. Para que ingrese un concejal tenés que tener el 12,5% de los votos, nosotros anduvimos cerca del 9%, en votos lo mismo, pero menos porcentaje. Pero tranquilos, tratando de ahora encarar estos 28 días que quedan para el Balotage, defendiendo y militando dentro del espacio, lo que significa que queremos que Maza sea presidente a partir del 10 de diciembre. ¿Qué actividad o qué postura van a tomar en pos de la campaña por Sergio Maza? Bueno, trabajar, seguir militando como lo hemos hecho durante este tiempo de campaña de las PASO y después de las Generales, y tratar de aportar nuestro granito de arena militante para que en este Balotage la gente decida votar a Sergio Maza y que sea el próximo presidente a partir del 10 de diciembre porque creemos que es el único referente en este momento tan difícil del país que tiene la capacidad, que tiene el diálogo, que ha enfrentado situaciones difíciles cuando nadie quería enfrentarla y creemos que tiene que ser el próximo presidente de Argentina. Muchas gracias. Bueno, un saludo a toda la gente de Baladero, vuelvo a felicitar al Intendente por la excelente elección que hizo y felicitar a todo el pueblo de Baladero por la expresión popular y que sigamos construyendo política, es sana la política, es buena la política y necesitamos más participación ciudadana en los diferentes espacios políticos así se va renovando todo el espectro de dirigentes y de eso se trata, ¿no es cierto? La participación ciudadana es muy buena, así que un saludo para toda la gente de Baladero.